Si estoy derramando unas lágrimas, no es porque soy un cobarde Si tengo el corazón triste y ha doblado, no es porque tengo una decepción de amor Ella, ella, ella me engañaba Y ha burlado de mi doble corazón Ella me engañó, ella me traicionó Y esta es una gran primicia Lo nuevo, nuevo con Javier Dolores Me engañaste, me mentiste, ¿cómo quieres que te ame así? Ya no hay confianza Me engañaste, me mentiste, ¿cómo quieres que te ame así? Tengo el corazón tan dolorido No tenías un momento para mi pobre corazón ¡Ey tú! Solo había más excusa de tu falso proceder Tengo el corazón arañado No tenías un momento para mi pobre corazón Mala Solo había más excusa de tu falso proceder El pecho sangrando Así es Javier Yo que le di amor sincero Yo que le di amor verdadero Mírame como estoy ahora Yo que me creí el más macho Yo que me creí el más fuerte que esta vida Mira, mira mi amigo Y como estoy destrozado Por culpa de él Prometiste, me juraste, me fallaste ¿Qué puedes decir? ¡Caño! Prometiste, me juraste, me fallaste ¿Qué puedes decir? ¡Estoy destrozado! No te juzgues, soy humano Yo también puedo tropezar No tengo corazón En el juego de la vida A ti te toco perder No digo nada más No tengo corazón, soy humano Yo también puedo tropezar Todo lo que se hace se paga En el juego de la vida A ti te toco perder ¡Y ahora! Ya sabes quién ha perdido Ya sabes quién ha ganado El tiempo me ha dado la razón Cuando te vayas no vuelvas ¡Vamos! Ya sabes quién ha perdido Ya sabes quién ha ganado El tiempo me ha ganado la razón Cuando te alejé no vuelva ¡Ahora! ¡En lo nuevo, nuevo de Javier Dolores! ¡Primicia! 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 Y mira cómo baila Y mira cómo baila ¡Primicia! 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 Pasa Pachangara y Punto, Dionisio Tixe, Waldo González, José González, Emiliana Tixe, Nelly González, oye Rolando González, pasa la botella Pachangara y Punto. Fuentecita, 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 así, 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 así. Era Pachangara, y Punto, arriba, Pachangara y Punto, Coquedillo. Vamos Nancy Rojas, tuyos, en APAR, y en ESCAS, Pablo Marcelo Roldán, pa, 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 pa. ¡Tiempo, una dulzura! ¡Isabel Calentino! ¡Tiempo, baila, mira, mamagota! ¡Llegó el chingacino! ¡Edinson Barrón, príncipe! ¡O no, cuchito! ¡Seguimos, Javier! ¡No, no tenemos por qué parar! ¡Y la gente está tomando y está bailando! ¡Heliz cumpleaños, amigos Javier Rodores! ¡Y la divina por evidencia se colme de bendiciones! ¡Que papá Dios, siga dando muchos años más de vida, para que sigas cantando nuestra música! ¡Y sigas llegando a muchos roncones a nuestro Perú, y sigas cantando con la mano del corazón! ¡Cuchicucho! ¡Que rica está la vecina! ¡Que rica está la cerveza! ¡Lulita, que alumbras mi alma! ¡Porque esta vez no alumbras todo! ¡Sabes bien, te necesito! ¡Tú sabes! ¡Otra parte alumbras todo! ¡Luna! ¡Sol! ¡La vida tiene jugadas! ¡Estrella! ¡Yo he jugado y te perdido! ¡Por eso, linda lunita! ¡Alumbra mi humilde vida! ¡Oye! ¡Feliz! ¡Javier! ¡Rico mami! ¡Yo quiero saber dónde está la mancha más anegre! ¡Al fondo! ¡Al centro! ¡O aquí adelante! ¡Y dónde están los cheleros! ¡Gracias por la cervecita! ¡Gracias por la chelita! ¡Oye, Richard Chava! ¡Toma, papá! 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 ¡Toma, Cervecita, licor amargo, eres culpable de mis desgracias Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Otopar y Barrón, P y E de Producciones, Julián Gómez Mangacera, Alfredo Choque Hugo Barrón, Hostos, Ruth y Miguel, la gente de chingas La tierra, los ricos chonglos, y los ricos, y los ricos pares, ando ¡Rico, rico, rico! ¡Gracias por la cervecita en Torianza! Cervecita, licor amargo, eres culpable de mis desgracias Cervecita Cervecita, licor amargo, eres culpable de mis desgracias Cervecita, licor amargo, eres culpable de mis desgracias Cervecita, licor amargo, eres culpable de mis desgracias Cervecita, licor amargo, eres culpable de los huacar Cervecita, licor amargo, eres culpable de mis desgracias Cervecita, licor amargo, eres culpable de sus desgracias Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Teniendo marido Viene a buscarme Llena de pesares Viene a buscarme ¿Por qué te enteraste? Que sigo soltera Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Teniendo su dueña Viene a buscarme ¡Hey! Y la palma hacia arriba Y la palma que suele Y donde está la gente chelera Chela, chela, arriba Y la chela, chela, arriba Y la chela, chela, arriba ¡Gabierda la vez! ¡Ya llegaron! ¡La dinastía Chaua! ¡Ay, ay, ay! Poniendo en su ritmo ¡Sí, Javier Dolores ¡En concierto! ¡Ven dormida por todas las luces ¡Sí, Javier Dolores! ¡Javier Dolores ¡Javier Dolores! ¡La mujer que me va a salvar! ¡Javier Dolores brindando una espectacular serenada! ¡A papá! ¡A papá! ¡A papá! En el doble reventonazo bailable ¡Que tendrá lugar! ¡En el prestigioso local! ¡Imperial de Pro! ¡Una noche! ¡Llena de música y alegría! ¡Con los artistas del lujo! ¡Qué te importa a ti! ¡El cantautor nacional! ¡Regularquímico! ¡El marquímico! ¡El marquímico carreteo! ¡El rey de la jarana! ¡Susimo Sacramento! ¡Déjame! ¡El flaquito maravilloso! ¡El mer de la cruz! ¡Los años se van pasando! ¡El máster cocha! ¡El ladio Dolores! ¡Una mira linda! ¡El príncipe de la jarana! ¡Marco Sacramento! ¡La nueva sensación! ¡Nadía Dolores! ¡La voz del sentimiento! ¡Otalice Espinosa! ¡El carismático! ¡Hugo Álvarez! ¡El inigualable! ¡Pitaflor Chambarino! ¡Como terror de la vida! ¡Para regalos para papá! ¡Sorpresas y mucho más! ¡Ingreso libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Hasta las 8 de la noche! ¡Sábado 15 de junio en el local imperial de Pro! ¡Al costado del Mercado Nikachi! ¡Ven y celebra con nosotros! ¡Una noche inolvidable! ¡Llena de Folclor! ¡Garana y diversión! ¡Dofente! ¡Garantiza! ¡Dolores Producciones! ¡Dolores Producciones! ¡Garantiza! 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 ¡Garantiza!